Hola, les saluda Rocío Chamochumbi de Haz tu Propiedad. En esta oportunidad les vengo a mostrar un departamento que está ubicado en la organización El Banco de Javier Prado. Se trata de un departamento que tiene 95 metros cuadrados, está ubicado en el cuarto piso. El edificio tiene ascensor y lo que les muestro ahora es la sala comedor con vista externa que tiene el departamento. Como les comentaba, estaba en la organización El Banco de Javier Prado en Ate. Esa es la organización, estamos casi en una esquina. Ahí en la esquina hay un lindo parque. Muy bien, esto es la sala comedor. Vamos a ir hacia la parte interna del departamento. Ingresando hacia el lado izquierdo vamos a encontrar tres amplios dormitorios. Estos son los dormitorios. Todos tienen clósetes bastante amplios. Y también el dormitorio es bastante amplio, entra todo tamaño de cama. Luego el segundo dormitorio, miren, es súper amplio y también tiene subclóset. Los dormitorios tienen vista externa. Aquí hay un baño que se comparte con estas dos habitaciones. Un baño completo. Luego ingresamos al cuarto principal. El cuarto principal también es bastante amplio y entra todo tamaño de cama. Hacia el lado izquierdo del cuarto principal encontramos el walking closet y el baño principal. El baño del cuarto principal, ¿no? Es interno. Miren, este cuarto, esta habitación es bastante amplio. Muy bien. Son entonces tres dormitorios, cuarto principal con baño y otro baño que se comparte para las dos habitaciones. Vamos a entrar hacia la cocina. La cocina tiene sus muebles altos y bajos, tablero de granito, ahí tiene lavadero. Luego acá tenemos las instalaciones para la lavadora, un caño para el desagüe. En este ambiente se puede colocar la refrigeradora. Es la cocina con la lavandería ahí juntos. Luego, si seguimos avanzando y acá tiene una habitación o puede ser un depósito. Este es el área de esta parte pasando a la cocina. Ahí tiene la terma y también encontramos otro baño completo con ducha, ¿no? O sea, en total son tres baños completos. Tres dormitorios, la sala comedor con vista externa, la cocina amoblada, la lavandería. El precio de este alquiler es de 2.000 soles, se pide un mes de garantía y un mes de adelanto. Como siempre, le pedimos a todos nuestros inquilinos que se encuentren bien calificados en las centrales de riesgo y que puedan demostrar sus ingresos. ¿Ok? Muy bien. Así como este departamento, tenemos otras propiedades más que podemos ofrecerles, tanto para el alquiler como para la venta. Muy bien. Gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí. Compartan. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.